Bueno, buenos días familia, ahora sí estamos listos aquí en la cocina de Café Caliente y vamos a estar haciendo la ensalada griega. Una ensalada sencilla que yo sé, vamos a quitar un poquito ese concepto de que cuando mencionamos un país como paz italiana, pan francés suena un poquito más complicado, pero realmente lo que vamos a hacer hoy es bien sencillo. ¿Cómo está doña Mirna? Hoy vamos a estar acompañados de la linda Mirna Fonseca que ya estuvimos platicando fuera de cámaras y ella es una cafezosa que pasa bien pendiente del programa y ella me va a estar ayudando el día de hoy, así que le vamos a poner el recipiente donde vamos a comenzar a hacer la mezcla y vamos a ir empezando a explicar cada uno de los ingredientes. La ensalada griega viene a ser una cocina bien característica porque estamos hablando de la zona del Mediterráneo, esta parte que queda entre África y Europa que tiene también tanta riqueza en lo que es la parte gastronómica. Tenemos sabores bien interesantes, pero por muy interesantes que sean doña Mirna son sabores que nosotros manejamos también aquí en nuestra tierra Honduras. Así que hoy la receta es a base de tomates, en este caso tengo tomate cherry y también tengo pepino. Ambos elementos tienen un sabor bastante rico y una de las que lo caracteriza, si quieres lo podemos ir colocando ya en el recipiente, es que tienen bastante cantidad de líquidos, así que vemos también que nos ayuda a mejorar lo que es la parte de la hidratación porque en estas zonas del Mediterráneo sí se pueden dar climas bastante áridos, bastante secos y también una de las cosas bonitas que a mí me encanta de la cocina de ellos es que implementan muchas de sus cosas en la comida para poder solventar ciertas necesidades, como lo estaba mencionando, la hidratación. Esa es la base de la receta. Ahora vamos a agregar elementos de sabor. Entonces, doña Mirna, dígame, ahorita solamente viendo la mezcla, ¿qué sabores piensa que vamos a encontrar aquí en la ensalada del día de hoy? Aquí, lo que tenemos en el bol, primero vamos a ir por partecita. Va el pepino, el pepino y tomate. Sabores refrescantes, un sabor no tan fuerte. Ahora le vamos a agregar dos elementos que sí tienen sabores algo fuertes. Tengo cebolla morada y también tengo chile morrón, chile dulce. Este es de color amarillo, lo elegí el día de hoy para que tuviera más contraste con los colores. Perfectamente se puede utilizar el rojo, perfectamente se puede utilizar el verde. Ahí queda al gusto de cada quien. Hoy lo estamos haciendo por la parte estética que también aporta bastante a lo que se le interesa en los platillos. A esto le vamos a agregar hierbas. Aquí tengo dos tipos de hierbas. Una le preguntaba a doña Mirna si la conocía y estoy hablando del eneldo. Miren, este es el eneldo. Parece, podríamos decir que es como el pinito, el pino que tiene la hoja fina, nada más que es un poquito más suave. Pero el aroma y el sabor son bien peculiares, son bien refrescantes. Qué rico. Entonces, esto le vamos a agregar para realzar esos sabores frescos, refrescantes que tiene la ensalada. Esto obviamente en nuestro territorio va a quedar súper bien cuando el clima está bien caluroso, porque no solamente nos va a dar ese sabor refrescante, sino también que la hidratación que les había mencionado va a ser algo bien importante. Hablando de refrescantes, aquí también tengo hojitas. Estas hojitas sí me dijo doña Mirna que las conocía. ¿Qué son? Hojas de menta. Así es, aquí tenemos un puñado de hojas de menta, se las vamos a agregar también. Y otro elemento que aquí va a poder, muchas personas se van a poner un poquito quisquillosas, va a ser aceitunas. Esta es la aceituna, va a ser un elemento que nos va a aportar sabor salado y también nos va a dar un toquecito extra en la receta del día de hoy. Hoy les vengo a enseñar también cómo se deshuesa una aceituna. Aquí tenemos una aceituna entera, entonces lo que vamos a hacer es con el cuchillo vamos a cortarle en una de las puntitas y vamos a moverlo de esta forma para rodar y para hacer como la tapita. Miren, se la vamos a poner acá y ahí vemos expuesta la semilla o el hueso de nuestra aceituna. Ahí la pueden ver, está sobresaliendo. Entonces miren, con la punta de nuestro dedo vamos a pellizcarla y vamos a comenzar a intentar girarla. Y una vez haya podido girar, miren, sale enterita y queda bastante bien nuestra aceituna. Y ahorita solo nos resta más que cortarla en rodajitas. Ahora esto lo vamos a agregar acá donde doña Mirna con mucho cuidado. Ella lo va a seguir mezclando y le vamos a agregar también lo que es un diente de ajo para realzar los sabores. El ajo ya es un saborcito un poquito más fuerte, así que siempre vamos a medir una cucharadita la cantidad de este. Y ahora bien, no puede haber una buena salsa sin una buena vinagreta. Y aquí tenemos ya la mezcla lista. Tenemos en la parte de abajo que se puede ver separado lo que es vinagre de vino. Estábamos platicando con doña Mirna que en esta época también se abren bastante potillas de vino porque se celebra. Pero a veces no nos podemos tomar toda la taza. Pero tampoco quiere decir que la vamos a tirar porque el vino desde una vez que lo abrimos se comienza a deteriorar. Así que nos puede servir perfectamente de vinagre y así no tenemos que estar gastando en otro ingrediente. Aquí tengo sal también y ahí se puede observar en la parte interna tenemos mostaza. Esto lo vamos a mezclar todo y ya también ya le hemos agregado un poquito de sal. Lo vamos a mezclar bastante bien y esta va a ser nuestra salsa o nuestra vinagreta para la salsa del día de hoy. Miren ya tiene un color bastante bonito y la vamos a ir agregando. Resta un elemento más que no lo hemos agregado todavía. Vamos a pedirle a doña Mirna que lo mezcle bastante bien. Y es el queso feta o también yo les he dicho que el queso también salado que cuando ya pasa varios días madurándose en nuestra casa, en nuestra alacena, en nuestra refrigeradora, toma un sabor bastante similar. Ojo, no estoy diciendo que es lo mismo pero tiene un sabor bastante similar porque tiende a desarrollar unos sabores ácidos. Ese es el sabor que vamos a encontrar en el queso feta así que ahora sí se lo agregamos al final porque si lo agregamos muy temprano se va a mezclar con los jugos y se va a poner de un color no tan atractivo en la vista. Así que mi consejo siempre va a ser agregarle el queso feta justo al final. Y mira doña Mirna aquí tenemos el platito para ya servirlo y ya dar como terminado el platito del día de hoy. Como ustedes pueden ver bien sencillo, la mayoría de los ingredientes los podemos encontrar, también no tienen costos demasiado caros. La aceituna que es un elemento también que puede ser algo delicado para ustedes, perfectamente pueden obviarlo si no les gusta la aceituna o perfectamente ponerlo a un lado para las personas que se la quieran agregar. Pero créanme que vale la pena agregarle lo que es la aceituna, el saborcito de la aceituna. Y doña Mirna, vamos a hacer la prueba de fuego, usted va a probar la ensaladita, ni yo la he probado y me va a decir que tal está el sabor. Aquí con la cucharita, mire siempre en la cocina para no probar la cuchara siempre servimos de esta forma y nos servimos en la mano. Así probamos y no va a haber necesidad de pasar nuevamente la cuchara a lavarla. ¡Deliciosa! Algo bien sencillo, algo diferente y también las ensaladas es un punto que muchas veces... Muy riquísima. ...no sabemos qué hacer para esta fecha, así que una ensalada griega creenme que quedaría excelente para su cena navideña o para alguna reunión entre familiares. Así que aquí yo me quedo con la linda de Mirna, vamos a terminar ya de emplatar y vamos a repartir también con los demás ingredientes que nos están a comer el día de hoy para que puedan probar la deliciosa ensalada griega. Así que no nos cambien porque también Carlos tiene mucha información importante para todos ustedes, así que vamos a ir con él rápidamente para que nos comente qué tiene de bueno en esta mañana.